La Embajada de Estados Unidos en Venezuela informó que abrirá nuevamente el proceso de citas para visas con algunas restricciones, ya que solo pueden optar a cita quienes pagaron el 18 de mayo de 2016 o antes de esta fecha. Es importante resaltar que el pasado 18 de mayo la Embajada de Estados Unidos en Venezuela emitió un comunicado en el que explicaba que no se prestaría el servicio de solicitudes para nuevas citas adevisado a los usuarios por carecer de personal necesario. Explicaron que la paralización se debía a que la Cancillería de Venezuela se había negado durante varios meses a emitir visas para el personal de la Embajada en los Estados Unidos, lo que había resultado en la falta de personal en toda la Embajada y había imposibilitado la visita de técnicos encargados del mantenimiento, actualización y reparación de sus sistemas de computación en el área consular. Desde nuestra plataforma multimedia, Miguel Lezama, Notiminuto.